En los últimos siete meses hemos hablado muchísimo de mares, si os fijáis, en la Unión Europea y en Europa en general. Al final todo esto ha sido como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. Hemos hablado mucho del Mar Negro, de la exportación del grano ucraniano a través del Mar Negro. Hemos hablado también de que por ahí Turquía cerraba junto con Grecia la salida de Rusia a luego al Mar Mediterráneo, porque tiene que pasar obligatoriamente por ese estrecho. Hemos hablado también del Mar Báltico muchísimo, sobre todo por las explosiones del Nord Stream en su momento. También se vuelve a hablar mucho del Mar Báltico, porque cuando Finlandia entró en la OTAN, pues ya digamos que para ir de San Petersburgo a Kaliningrado, el enclave de Rusia... Vamos a poner un mapa un momento. Como os decía, se hablaba del Mar Báltico también, porque aquí el puerto de San Petersburgo de Rusia, para salir al Mar Báltico, tiene que pasar por dos territorios marinos de la OTAN, que están protegidos ahí por la OTAN, que son Finlandia y Estonia. Entonces también se vuelve a hablar mucho del Mar Báltico. En su momento, como os comentaba, se explotó por este punto de aquí los dos Nord Stream, que eran los gasoductos que conectaban directamente a Rusia con Alemania para transferir de por ahí el rico gas. Aunque realmente el Nord Stream 2 nunca se puso en marcha, supuestamente era por algún trámite burocrático que faltaba por terminar, pero todo el mundo cree que Alemania lo hizo como arma de presión para Rusia. O sea, rollo, si te portas bien, te lo desbloqueo, ¿vale? Y ahí juego con eso. Fin del juego. No se jugó mucho con eso al final. Pero bueno, hoy no vamos a hablar ni del Mar Báltico ni del Mar Negro. Vamos a hablar del Mar del Norte, que ha pasado más desapercibido, porque es verdad que está como en otra fase, ¿no? O sea, está... Bueno, no separado 100%, porque se puede cruzar por aquí del Mar Báltico al Mar del Norte, pero está como en otro rollo. Esto es otro mood. Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Francia, Alemania, Dinamarca, Irlanda, Noruega, Suecia... Es otro rollo lo que lleva al Mar del Norte. Más tranquilito, menos alejado de conflictos actuales o que suelen estar ahí de manera crónica. Lo que pasa con el Mar del Norte es que hay nueve países europeos que se han comprometido para que de ahí, de ese mar, salga energía verde a saco. Con el fin de que Europa se acerque a esa autonomía energética, aunque todavía está bien lejos, la verdad. Porque, al menos en la UE, todos los estados miembros son importadores netos de energía. Es decir, necesitan de otros países para poder suplir todos sus gastos energéticos y así estar guay, que ni les falte ni les sobre energía. Pero bueno, esta coalición del Mar del Norte junta ahora a Reino Unido, Noruega y a siete países de la Unión Europea, que son Francia, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Irlanda y Luxemburgo, que sabe Dios por qué motivo está ahí. Se supone que no tiene mucha influencia en el tema de los parques eólicos marinos. Bueno, yo no sé qué pinta ahí porque es el único país de todos esos que no tiene costa. ¿Qué pinta ahí Luxemburgo? Pero bueno. Entre estos países, al final, lo interesante es que suman 175.000 kilómetros de costa y lo que quieren hacer es que el Mar del Norte se convierta en el mayor parque eólico marino entre 2030 y el año 2050. Datos de la actualidad que son interesantes tener en cuenta. Estos países ahora mismo producen cada año 30 gigavatios de energía y pretenden llegar a la cifra de 300 gigavatios para el año 2050. Esto en la práctica supondrá que cada país tiene que multiplicar su capacidad de generar gigavatios por 10 de aquí a 2050, lo cual es demasiado. O sea, yo no sé si es factible, los líderes dicen que sí, ya veremos, ¿no? Esto al final nadie puede asegurarlo 100% porque queda mucho por delante, pueden pasar muchos sucesos, pero pinta complicado. Como consecuencia, si se consiguiera esto, se espera que esos 300 gigavatios de energía puedan suministrar electricidad a 300 millones de hogares en Europa, lo cual sería muchísimo. No estoy seguro de si sería suficiente para que la Unión Europea sea autosuficiente a nivel energético, pero hombre, poder cubrir de manera autosuficiente 300 millones de hogares en Europa, pues ya te has quitado un buen trecho, la verdad. Pero por lo pronto, lo que esperan para el año 2030, esa sería la primera meta, es poder generar un total de 120 gigavatios de energía renovable, de esa energía verde eólica marina que estarían colocados con postes directamente en el mar. Además, la idea de que estos países trabajen de manera conjunta es que también puedan mejorar y ampliar la conexión de sus redes eléctricas, lo que se supone que hará las cadenas de suministro, uno, más rápidas y dos, más seguras. Por tanto, si fallara alguno de ellos o si explosionara algún parque eólico, pues se supone que las conexiones con el resto permitiría abastecer y suplir esos problemas que puedan surgir. Y según los países que forman parte de esta coalición del Mar del Norte, la energía eólica marina será, entre 2030 y 2050, la principal fuente de producción de energía renovable, muy por delante de la solar y también de la eólica terrestre, lo cual, de nuevo, se supone que ayudará a la Unión Europea también a que alcance ese objetivo de ser climáticamente neutro, es decir, que contamine tanto como sea capaz de absorber, digamos. Y esto sería el plan, y esta es la coalición del Mar del Norte. El Mar del Norte, bueno, para mucha gente será el Mar del Norte ahora, porque van a poner ahí un parque eólico marino, pero bueno, en principio, coalición del Mar del Norte. Pero bueno, cualquier cosa que pasa aquí en adelante con este mar o con el resto de mares, que siempre da mucha vidilla, la verdad, lo comentaré por aquí. Así que suscríbete al canal, déjate un rico like y vente a Twitch a verme en directo.